...viene desarrollando su décil de maestría, estructura y semántica de los compuestos nominales y estructurales. Recibámosle con un fuerte aplauso. No. Recibámosle con un fuerte aplauso. El trabajo que vengo realizando en el marco de otros proyectos de documentación que estoy haciendo con otros peleas turistas, con la lengüería. Bien. Voy a hacer una breve introducción sobre la lengua. Luego voy a hablar un poco sobre la metodología y cómo hemos obtenido estos datos. Un poco algunas cuestiones teóricas. Describí algunas de estas estrategias y estructuras que hemos identificado. En algunos casos de iconicidad y finalmente algunas conclusiones. Bien. La lengua harina, no sé si ustedes la conocen o se han escuchado sobre ella. Es una lengua aislada, es decir, no tiene otras lenguas, no está enfarentada. Se habla en Loreto. Se habla en las cuencas de los ríos Lituyacu, Chambira y Corrientes. De hecho, en la cuenca del Corrientes hay seis comunidades. Estas comunidades son más recientes en comparación con las comunidades de Chambira, que de hecho es donde está principalmente centrada esta población. Más o menos su población asciende a 5.000 personas. La lengua es vital, es decir, es hablada por todas las generaciones. Y en la zona del Lituyacu, al parecer, hay unos registros de que la lengua estaría dejándose hablar. Sin embargo, en las otras zonas, también por la lejanía, en realidad la lengua se conserva. Lo que hemos observado, por ejemplo, es que las mujeres son en su mayoría monolingües y los hombres, en cambio, son bilingües. Esto se debe, en parte, a que la cultura es endodámica. Las mujeres suelen quedar sin las comunidades, y más bien son los hombres los que suelen ocupar algunos cargos y salir de las comunidades. Y también a que, bueno, hasta hace algunos años atrás se priorizaba la educación de los hombres en las zonas rurales y no tanto de las mujeres. Entonces, el colegio es el principal espacio donde ellos aprenden castellano. Las mujeres, al no terminar la primaria o la secundaria, pues, se han interrumpido también sobre las zonas de la castellana. Entonces, en la comunidad donde yo he trabajado, en la comunidad de Nuevo Polonía, en las zonas de río Corrientes, las mujeres son los bilingües. Entonces, eso también ha sido un reto como parte ya del trabajo del campo. Pero les voy a contar de eso también un poco más adelante. Bueno, la lengua ha sido no tan descrita como otras lenguas peruanas. Las primeras descripciones de lularina corresponden a las hechas por los esposos manos del ILB en los años 50-60. Después, hay una tesis de licenciatura de San Marcos sobre el sistema fonológico de la ley coactado de Cajos y Valdez, que es del 87. Y lo más reciente, de 2006, es la gramática de la ley morarina de Olosco. También, Elías Ulloa y Uñoz elaboraron en 2015 una propuesta, un análisis, una propuesta de sustento fonológico para la lengua que sirvió para elaborar la propuesta del alfabeto. Y bueno, hay que resaltar que esta lengua, a la fecha, no cuenta con un diccionario. Es decir, en estos pocos materiales que existen disponibles, hay pequeños glosarios, hay recolección de algunos términos, pero no hay un diccionario publicado. Bien, como les había dicho, parte de los datos que he podido recoger han sido en el marco de otros proyectos de investigación. Uno es el de documentación de conocimientos tradicionales sobre plantas desde una perspectiva lingüística que estamos desarrollando con también Peña, y el otro es en el marco también de mi tesis. Para este trabajo, para estos proyectos, he viajado a la zona de Corrientes, a la comunidad Nuevo Porvenir. También he conocido las otras comunidades de esa zona, hubo tres oportunidades. Aparte, hemos hecho trabajo en Iquitos, en Nauta, y aquí en Lima con algunos docentes. En la comunidad trabajamos con un equipo de cinco personas. Luego les presento los datos de cada uno. Las actividades que hemos realizado para recoger estos datos son visitas, recorridos por la comunidad para poder identificar algunas especies vegetales del todo, revisión de guías de identificación de plantas, y también visitamos la estación aerobiológica que se encuentra en la ruta de la carretera Iquitos-Nauta, que de hecho tiene voces primarios, y uno en realidad puede hacer un buen trabajo ahí si tiene un tiempo. Demora casi tres días recorrerlo todo, pero es una buena estrategia para trabajar si es que les interesan los temas aerobiológicos. Y bien, hasta el momento hemos recogido cerca de 310 entradas léxicas entre nombres de plantas y animales, son menos las de animales. Y además de otro tipo de textos nutritivos, procedimentales, cantos, audio y video. Estos son los datos de los informantes con los que hemos trabajado en la comunidad. Si se dan cuenta, hemos podido trabajar con algunas mujeres, y de hecho la participación de Melina Macusi, que es la más joven, ha sido fundamental porque ella sí maneja el castellano, entonces ella ha sido la intérprete en muchas de las sesiones de trabajo con todas las otras mujeres. Bien, lo que vamos a hacer es tratar de describir las estrategias que usan los hablantes de la harina para eliminar plantas y animales, y bueno, explicar algunas posibles motivaciones semáticas que pudiesen ser implicadas en esos nombres. Bien, como sabemos, las formas en que se clasifican y nombran las plantas, y en general todas las entidades biológicas, nos van a ayudar a comprender las interrelaciones que existen entre el lenguaje, la cognición, la memoria, la supervivencia y la visión del mundo. Muchos de estos nombres, estos términos, van a codificar conocimientos hidropédicos sobre entidades y fenómenos biológicos. Entre las estrategias de nominación, como vamos a ver, hay un trabajo de Sari K, que hizo sobre el lenguaje de Taibu, que es muy interesante y que también muestra algunas de estas estrategias en las que conseguimos, que vamos a ver aquí. Y, bueno, las funciones de metáfora y metonima. La metáfora, entender un dominio conceptual en términos de otro dominio, y también la metáfora y metáfora, que es la proyección de imágenes sistemáticas de un dominio origen a un dominio destino. Y la metonimia, que consiste en usar una entidad para proveer acceso mental a otra con la que esté directamente relacionada. Eso lo vamos a ver en el programa de los ejemplos. Este es un cuadro que, de alguna forma, resume las diferentes estrategias y un poco también las motivaciones semánticas en los diferentes términos que hemos encontrado. Voy a describir cada una de las estrategias con ejemplos que permitan, de una forma, explicar mejor cada caso. Bien, entre las estrategias que se usan para nominar entidades, sobre todo en el caso de aves, tenemos la nomatopeia. La hemos encontrado entre los nombres de tres aves, que son en AIM, en AIM, en AIM y en AIM. Son los únicos casos de nomatopeia que hemos encontrado en la ley. La acuñación es la asociación habitaria de los nombres. Tenemos estos términos, Alerí, Relay, Unadí, Lichá, Ayana y Ana. Si se dan cuenta, ambos corresponden a formas simples, estructuras simples. De hecho, hay grandes correlaciones entre las estructuras simples y las estrategias de asociación y feo. En el caso de los préstamos, generalmente los préstamos corresponden a especies biológicas, sobre todo plantas, que han sido introducidas en la cultura. Es decir, especies que no forman parte de la comunidad, que no forman parte de la cultura, sino que son coráneas. Entonces, ellas se adaptan a la fonología de la lengua. Entonces tenemos aruzu, cipuria, quisadur, que es el quisador, sandilla, que es la sandía, cipuria, cebolla. Tenemos que hay cambios, hay adaptaciones por la fonología de la lengua. Y timu. De hecho, timu sería un préstamo que... Es una palabra que también ha sido registrada en los pueblos tíbaros. Entonces, podría ser un inicio de algún posible contacto. Y bien, quizás las estrategias más interesantes en la lengua son las que vamos a ver a continuación. Composición y nominalización. Composición y nominalización son bastante productivas en la lengua. De hecho, algo que me olvidé mencionarles. De las características tipológicas de Lularina, por ejemplo, es llamativa el orden de los constituyentes. No es una lengua que tiene el orden sujeto, verbo o sujeto. Es la única lengua peruana que tiene ese orden. Y de hecho, menos del 1% de lengua del mundo tiene este ordenamiento. Además, la frase verbal es bastante compleja. La única marca obligatoria en el verbo es la marca de personas. Pero justamente estas marcas de personas están condicionadas sintáctica y pragmáticamente y forman paradigmas. Es decir, por ejemplo, son tres paradigmas que dependen de uno, si el verbo está dentro de una cláusula subordinada, o para ello hay un paradigma de marca de personas. Si el verbo está en una cláusula que está focalizada, hay otro paradigma de marca de personas. Y si el verbo está en una oración que no tiene ninguno de estos condicionamientos, hay otro paradigma de personas. Entonces, el tema está muy complejo porque además que estos entran en juego con la polaridad y con la negación. Otra característica de Uralina es que no tiene tiempo gramatical, si no tiene un sistema de matación, un sistema de sigo paradigma de tiempo, pero sí hace uso de otras estrategias, como la combinación de algunas mandas espectuales con algunos críticos, para dar interpretaciones temporales. Y a nivel de las clases de palabras, presenta principalmente dos clases, la de nombres y la de verbos. Y los conceptos de propiedad, que en muchas lenguas suelen ser expresados a través de los adjetivos, en Uralina se expresan principalmente a través de verbos, y algunos también a través de nombres. Entonces, vamos a ver que muchos verbos, muchos nombres tienen función modificadora, y que la nominalización es también una estrategia bastante recurrente para modificar otros nombres.